Tengo un par de shorties en el club Tengo un par de shorties en el club Bésame la boca, estoy sin Malibu Tengo, todo solo faltas tú Tengo un par de shorties en el club Tengo un par de shorties en el club Bésame la boca, estoy sin Malibu Tengo, todo solo faltas tú Paradise on the stone, eh A la mierda, fuck and shit Salimos para la street Paradise on the stone, eh Pasa montaña y beca mi banda Tengo molly, tengo litros, nos vamos a celebrar No para de fumar, la voy a maltratar No despertamos en alguno trote Tantos billetes, mami, ahora juego al siéntame Trap, 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 trap Yo tengo un plan, solo suma Club, trap, fuma Estamos bebiendo champana y tanta espuma Yeah Son las reyes en el stone, mis chicos moviéndolo Teníamos un barrio y no sobran mis decisiones Un tramo y tengo pizza Una puse y tengo link Yo no soy bikini y te lo quiero más de mí Nicky, 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 action, girl Yo tengo el destino chico que te pate aquí Tiamo un trap, 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 trap Yo tengo un plan, solo a sumar Cruce, fuma, tamo breguendo champana y tanto es fuma Tengo mi cara gordito, bitch Tengo verano, durmiendo en la becha Tengo la suya rapada en la kitchen Y tengo recuerdos vendiendo la chica En la cancha, los chicos, la chica, los chiques Compramos porros, dejamos los chicles El tipo pasa, los cheques, los cheques Tengo la panza casi como un jeque Pero no tengo mi black card Me lo mareco más pecar Por engatado en un black card Sigue no vendo este icon No se le castiga que pesca Ocho yo tengo mi teca Estamos vendiendo un hectare Quien fue más rico que yo Quien fue más rico que yo Viste su baile cuando estabas bajo una muerte en la estación Tengo sed, tengo mi cheque Te tengo por la pared Tengo que irte a un tonel Tengo mis noches, se plantó un brinque en una foto Franchero a cien, la polifog Mi familia rica como lo fue Yo ya no vendo, yo tengo mi shock Franchero a ti o paga mi flow Intenta a visitar los caras en un phone Siempre primero, nadie en los detentores Hay gas, hay gas Pero quiero más Tengo paz de pana muerto, ya no quiero más Tengo dulce, tengo cali, solo fumo gas Tengo muchos enemigos, I don't give a fuck Tengo paz de pana preso La funda llena de pesos Gastos más de los ingresos Veis un beso en el beso Tengo la cara marcada y que Miles gastados sembradas y que Tú solo sumas, yo multipliqué Tengo una ho como la de piqué Tengo mi familia clean, llevo 10 años subido en el ring Tengo mi bling, tengo mi swing Tengo mi pinkie, pinkie, pinkie Tengo mames, te lo mueve Open like 7-11 Tengo, 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 tengo Tengo pa' de stories en el club Tengo pa' de shooters en el crew Pésame la boca, estoy sin ma' revu Tengo todo, solo faltas tú Riding on the stone, yeah Cállame en el fuck the shit Salimos para la street Riding on the stone, yeah Pese montaña, dile que a mi banda Amén … … it … … …